Buenos días, aquí estamos presentando la mesa de nuestro cliente, Alfonso Villanueva. Y de nada más que chulada de mesa, quedó hermosa, está espectacular. Una mesa para 12 sillas, 12 comensales. Miren nada más que hermosura. Somos sus amigos de Parotas Furniture, estamos aquí a sus órdenes. Y le metimos esta mesa, bueno, agregando el detalle de las mesas, de las bases de herrería, con un supolín. Ahí está, una más que chulada. Hace juego el polín con la mesa, tiene zámago. Qué hermoso el detalle ahí del carpintero, fíjense qué detalle. Ahí es donde continuó la vueltita, se ve al zámago, no, 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 algo bien.